Bueno, ahora vamos a conocer el lugar de encuentro de los tablistas. Está en Miraflores, donde decenas de niños, jóvenes y adultos practican su deporte favorito. A ver, vamos a conocerlo. ¿Cuál es el saludo de los surfers? No, Alison, Alison. En el verano, los rayos del sol finan con fuerza y calientan los motores de un deporte de pura adrenalina llamado surf. Aprenda las técnicas del surf y conozca el nuevo deporte de aventura que ya es un boom en el mundo. Ya ha llegado al Perú, el stand-up paddle o tabla con remo. ¡Practica paddleboard! La playa Macaja se ha convertido en el boulevard del surf. Aquí encontramos muchísimas escuelas de tabla donde te enseñan a surfear solo en una hora. Entusiastas, algunos primerizos, otros experimentados surfistas. Miraflores es el point de los tablistas. Aquí decenas de escuelas preparan a niños, jóvenes y adultos en este deporte radical. ¿Cuántos añitos tienen? 11. Estaba practicando para correr el nacional que vi en ella y he sido el año pasado campeón nacional de sub-12. ¿Por qué están tocando con los sub-12? Sanis por un corredor de tabla de Hawái que mi papá conoció y que era campeón mundial. Y por eso me pusieron Sanis porque yo voy a ser el futuro de campeón mundial. No, ella es suizo. Suizo. ¿Es la primera vez que van a hacer eso o no? Sí. De Polonia. De Polonia. ¿Y qué te gusta la tabla? Sí. Polacos, canadienses, estadounidenses. Es impresionante la mezcla de nacionalidades que se unen en esta playa Miraflorina. Un boulevard del surf que se viste abarrotada de extranjeros que son los alumnos más entusiastas. ¿Dónde viene? De México. ¿Mexicano? Sí. ¿Y cómo se animó a hacer tabla? Pues, nada, se me ocurrió. ¿De dónde son ustedes? Italia. Lo que pasa es que en Italia no tenemos muchas posibilidades de surfear, entonces, como que cuando vengo a Perú, aprovecho pues de las olas. ¿De dónde estás? De mis amigos, París. Sí, y falo portugués. ¿Vos también? Sí, entonces vamos a... Así nos ve. Sí, es muy caliente, Portugal. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le ayudo, creo, ¿no? Soy de California. California. Sí. ¿Y qué tal? ¿Haciendo tabla también? Sí, me parece buenísimo porque siempre conozco muchas chicas. El reto de estos profesores de tabla es enseñar a surfear en impresionantes 60 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿En cuánto tiempo yo aprendo a surfear? Mira, en primera clase te paras, de hecho, porque todos los profesores te enseñamos. ¿En cuánto tiempo? ¿Horas? Un par de horas. ¿Y cuánto me sale esto? ¿Cuánto? La clase de cuentas es 50 soles porque es personalizado. Con estas tablas que son largas y anchas te vas a parar muy fácilmente. ¿Cuántas horas? Es una hora. Al recorrer las escuelas de tabla encontramos diversas ofertas, de 50 a 70 soles por clase, incluye la tabla y el wet soup. Para aprender a surfear o domar estas olas rebeldes, primero se necesita de calentamientos, luego de técnicas. El calentamiento son, duran más o menos 15 minutos, ¿no? De esos 15 minutos hacemos lo que es calentar todos los músculos, un poco de estiramiento y un poco de teoría. De ahí es una hora 45 de práctica dentro del agua. Pero existe una variante, un deporte que ya es un pool en diversos países del mundo y que ha llegado al Perú. Es el stand-up paddle o tabla con remo. Existe ya un grupo de seguidores de este deporte extremo que se practica desde hace dos años y medio en nuestro país. Una fusión del remo con el surf que requiere de técnicas por doble partida. Es el deporte de mayor crecimiento en el mundo del surf. Reparas de esta manera y no debes de... ni estás muy estirado, un poquito suelta. Ajá. El remo lo usas, como te decía, para un apoyo, para tomar velocidad. Como dice Karim, lo importante es perder el miedo. El reto es mantenerse parado en la tabla para luego remar. Para muchos complicado, para otros sencillo. Un niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este deporte? Es fácil para mí, divertido. ¿Hace cuánto tiempo practicas esto? Un año. Un año. ¿Y tú cuántos añitos tienes? Diez años. ¿Y qué te parece este deporte? Chévere. Y te has caído ya varias veces, supongo. Sí, al iniciar. Estamos bastante entusiastas en esto. ¿Qué le parece este deporte? Bueno, es divertido, ¿no? Bastante resistencia en las piernas, ¿no? Y eso que nos... Claro, nos ayuda a fortalecer las piernas. Es tu turno. Es mi turno. Bueno, vamos a ver qué tan fácil o difícil es esto. Vas a ver qué va a ser muy fácil. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede, ¿ah? Pudimos corroborar que lo importante era perder el miedo. Nuestra primera clase y tuvimos suerte, aunque no lo fue para toros. Es que hay ninguna parte del mundo para poder enfrentar a toros. ¡Uy, se cayó de cara! ¡Uah! ¿Qué ha sido su primera clase? ¿Qué le ha parecido? A ver, sorprendente. Después de tantas caídas... Tal vez le parezca nuevo, pero es el deporte de deslizamiento acuático más antiguo de la historia. Cerise fue inventado por los polinesios como modo de navegación para descubrir nuevas islas y luego lo usarían para surfear olas. Y el Perú será sede del próximo mundial de stand-up paddle, que se realizará del 20 al 25 de febrero. Se va a hacer en el Perú. Nos han escogido como sede por los buenos resultados que hemos tenido en los últimos mundiales aquí, como país anfitrión. Se vienen los mejores corredores de olas y de carrera de este tipo de tablas. Son chicos de 20 países. Se vienen algunas estrellas del mundo. Después de ver este informe, tal vez se anime a practicar este deporte tan completo y reconocido por ejercitar todo el cuerpo. Son pocas las escuelas de stand-up paddle en comparación de las 70 que existen de tabla. ¡Practica paddleboard! Cada vez son más los adeptos a estos deportes extremos de aventura y full adrenalina, que se animan a disfrutar del mar paseando por la superficie de sus aguas. Solo se necesita de voluntad y ganas de convertirse en un surfer o experto en stand-up paddle. Muy bien, con Edith T. Ya me animea, ya me animea yo también. Bueno, Edith T ya tiene un motivo más por el cual le gusta la tabla. Vamos a la pausa. Regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.